¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y tenemos para usted en esta ocasión una noticia que está causando mucho revuelo en la comunidad científica dedicada a la lucha contra COVID-19. Probablemente usted ha escuchado en estas últimas horas que dos revistas científicas muy importantes, la revista de medicina de Nueva Inglaterra, que hemos citado en varias ocasiones, y otra más, la lanceta. El término lanceta es homónimo de bisturí. La lanceta es una publicación muy respetada. Las dos, de hecho, son publicaciones muy respetadas en el mundo de la ciencia. Ambas publicaron una retracción de artículos que fueron publicados en sus páginas recientemente. Esto da una idea, esto que acaba de ocurrir, de lo estricto que puede ser el proceso de publicación de un trabajo científico. Cuando usted cree encontrar algo nuevo, algo que vale la pena ser publicado, pues primero realiza usted sus propias pruebas, usted tiene su laboratorio de investigación, la gente que trabaja con usted la conoce usted bien, es experta en lo suyo, etcétera. Hacen un trabajo, obtienen ciertos resultados y usted se pasa un tiempo, a veces un buen tiempo, dependiendo de, bueno, como se dice aquí, según el sapo es la pedrada, según el tamaño de lo que usted pretende comunicar y lo complejo de lo que pretende usted comunicar, a lo mejor se pasa usted una semana o a lo mejor se pasa usted escribiendo un año el artículo, a veces menos, a veces más. Hay artículos que a lo mejor los publica usted en dos o tres días, pero de trabajar como loco, casi sin dormir. Una pequeña parte del tiempo se va en redactar el artículo y lo demás se va en leerlo letra por letra, coma por coma, para estar seguro que el texto comunica de manera no ambigua los métodos que usted utilizó, los resultados que usted obtuvo y las conclusiones a las que llega. Tiene que ser muy, muy estricto. Una vez que tiene usted el documento, lo manda a usted a alguna revista de prestigio y de nuevo, según el sapo es la pedrada, si es usted un científico reconocido o trabaja en colaboración con un científico reconocido, el estudio que usted ofrece se ve bien estructurado y los resultados son suficientemente llamativos, si todo eso pasa, entonces este artículo es enviado rápidamente a un grupo de expertos que lo van a revisar con lupa y van a determinar si la estructura del artículo, si las cosas que dice el artículo suenan bien. Este grupo de árbitros muchas veces no tiene las condiciones para decidir si lo que hizo usted es cierto o no. Lo más que pueden hacer los árbitros es decidir si el texto es coherente, si no dice alguna barra basada y si las conclusiones a las que llega usted se pueden basar en los resultados que usted presenta. Usted puede obtener resultados interesantones y sacar unas conclusiones demasiado exageradas. Bueno, eso se lo van a señalar las personas que van a leer su artículo. Una vez que pasa usted por este proceso, por un proceso de revisión por expertos, si todo sale bien, los expertos dicen vale la pena publicarlo, el editor de la revista entonces se comunica con usted. Es más, y se siente padre, le manda a usted un sobrecito con varias copias del artículo y en cada copia a veces van anotados o engrapados en una hoja de papel los comentarios de los árbitros que revisaron su trabajo. Si el consenso es que el trabajo es suficientemente bueno como para ser publicado, le mandan usted ese sobrecito y una hoja donde formalmente le comunican que el trabajo ha sido aceptado para publicación. Usted puede publicar su artículo entonces, pero eso no garantiza que su trabajo esté bien. La ciencia se basa en muy buena medida en la confianza a distintos niveles. Usted como investigador, como doctor en ciencias y probablemente como director de un laboratorio, cuando menos director de un proyecto de investigación, por ese solo hecho ya merece usted en principio la confianza de las personas que reciben su trabajo para publicación. Esa confianza alcanza para que estas personas digan, bueno, voy a revisar tu artículo. No te lo regreso inmediatamente y te digo que a fuchi, sino que te lo acepto y vamos a revisarlo. Ya con esa confianza pasó usted por este primer brinquito. Luego viene la revisión por parte del editor. El editor va a leer el artículo y va a ver si no hay alguna cosa que le brinque, alguna conclusión mal sacada o algún dato que choque contra lo que sabe. Si eso pasa, el editor se puede comunicar con usted y dice, oye, tú dices aquí que los cien pies tienen sesenta patas y yo digo que tienen ochenta porque lo leí acá. Entonces tiene usted chance de buscar fuentes o agarrar un mil pies y enviárselo a la persona en cuestión, al editor y decirle, mira, ahí está el cien pies de sesenta patas que te digo. Una vez que pasa por ese proceso, si el editor dice, ok, me suena que el artículo está bien, está bien estructurado, me parece que el lugar en donde trabajaste es un lugar en donde se trabaja formalmente, tenemos referencias de ese lugar y sabemos que se trabaja razonablemente bien, tu metodología de trabajo suena consistente, tus resultados suenan razonables, tus conclusiones si se desprenden lógicamente de los resultados que obtuviste, órale, vámonos al siguiente brinquito, se lo enviamos a los revisores, se los enviamos a los árbitros. Los árbitros van a hacer el mismo trabajo que el editor, pero con mayor conocimiento de causa. Si es un artículo de medicina, lo manda usted a la lanceta y el editor de la lanceta, que tiene ya una experiencia muy larga en artículos sobre cuestiones médicas, de otra manera no llega a ser el editor en jefe, lo revisa con cuidado, le suena bien, se lo manda a un experto, por ejemplo, en enfermedades virales y le manda una copia del artículo a un experto en química aplicada a la medicina, según el tipo de artículo que sea. Por ejemplo, es un artículo sobre el efecto de la hidroxicloroquina en enfermos de COVID-19. Bueno, pues le manda usted una copia a alguien que sepa de virus, otra copia a alguien que sepa de hidroxicloroquina y otra copia a expertos en los distintos temas que están relacionados directamente con el tema de su artículo. Cada uno de esos expertos va a leer con cuidado el artículo y va a decidir si el artículo es suficientemente coherente. No van a tener estos investigadores tiempo de ir a las fuentes de información que usted utilizó para ver si esas fuentes son confiables o no. Ese es problema de usted. Ellos confían en usted y usted a su vez va a confiar en fuentes externas de información. No toda la información necesaria para un trabajo científico se obtiene en el laboratorio, se obtiene también en bibliotecas. Cita usted el trabajo de otros investigadores, cita usted fuentes públicas de información, etcétera, etcétera. Usted confía a su vez en esa gente. Esta cadena se puede romper si a la hora de ponerse a trabajar con pacientes de a verdad con la información que usted publicó empiezan a pasar cosas diferentes de lo que usted dice que debería pasar. Si una vez que publique usted un trabajo científico no crea que ya la hizo, es cuando comienza la verdadera prueba de lo que usted publica. Es cuando otros investigadores van a comenzar a crear nuevos trabajos de investigación asumiendo que lo que usted dice es correcto. Si empiezan a ocurrir cosas que no, van a decir, oye, tú aquí dices que tal medicamento ayuda y resulta que no ayuda. O que tal medicamento es peligroso y resulta que no es tan peligroso. Eso se lo van a decir en muchas ocasiones al editor de la revista. El editor platicará con los árbitros y más adelante se va a comunicar con usted para decirle, oye, con la pena, pero lo que tú dices aquí no está ocurriendo. Entonces allí pueden suceder muchas cosas. Puede suceder que usted diga, ¿saben qué? Es que yo me basé para hacer este estudio, un estudio estadístico en los datos de estos cuates. O puede suceder que usted no pueda justificar de dónde viene el error y entonces sí la cosa se pone bien fea. Pueden hacerle una auditoría de la forma en la que usted trabajó. Y si se ve que usted no utilizó técnicas incorrectas o creó los datos de la nada, como se dice aquí en el mundo de la ciencia, que si cuchareo los datos, los tomó figurativamente hablando de una jarrita donde guarda datos útiles para usted y se los echó a su trabajo para endulzarlo. Es decir, si falsificó los datos, se acaba su carrera científica. Eso fue lo que sucedió con un investigador que dijo que tenía evidencia fuerte de que las vacunas producen autismo. Al principio los datos se veían sólidos, la forma en la que analizaba los datos este investigador era coherente. Y bueno, aunque el resultado era un poco molesto, los editores de las revistas correspondientes aceptaron el trabajo aunque no les gustaba porque su estructura era la correcta. Fueron publicados los datos, otros investigadores empezaron a explorar esa historia que desde luego es muy delicada, que las vacunas produzcan autismo si es algo delicado. Encontraron que no. Empezaron a seguirse por la cadenita de confianza para ver en dónde se había roto la cadena y encontraron que se había roto en el investigador, en el autor del trabajo. Cuando usted logra publicar un trabajo en una revista científica de prestigio, gana puntos, puntos académicos que le significan más presupuesto para su trabajo, mayores posibilidades de conseguir un trabajo fijo bien pagado en una universidad y también según las condiciones de cada país, si usted acumula suficientes puntos académicos puede aspirar a un aumento de sueldo importante como sucede aquí con el sistema de apoyo a la investigación. Bueno, ¿y de dónde viene todo este rollo? Bueno, viene de un trabajo publicado en la Lanceta y otro trabajo publicado en la revista de Medicina de Nueva Inglaterra, dos de las revistas de mayor prestigio en el mundo de la medicina, de la medicina de investigación. El primero de estos estudios, el publicado en la Lanceta, aseguraba que el uso de cloroquina e hidroxicloroquina en hospitales aumentaba el riesgo de muerte de los pacientes. Nosotros se lo reportamos aquí. Fue un artículo que generó mucha atención por parte de la comunidad internacional porque, bueno, hay miles y miles de personas en todo el mundo que se encuentran en situación crítica en hospitales y hay que buscar algún tratamiento que los ayude a salir del problema. Y si bien es cierto que la cloroquina y la hidroxicloroquina parecen no tener efecto notable en el curso de la enfermedad, lo que también es cierto es que la evidencia que sugería que estos medicamentos podían acelerar la muerte de los pacientes no tiene fundamento. Una evidencia que fue publicada en la Lanceta. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que cuando se empezó a ver que había inconsistencias en los datos, ahorita le voy a dar una idea de las inconsistencias, tanto los investigadores que hicieron el trabajo como los editores de la Lanceta se pusieron en contacto y dijeron oye, ¿sabes qué? Aquí tenemos un problema. Yo te publiqué este artículo confiando en una fuente de información que se llama X y estoy viendo yo, autor del artículo, una serie de inconsistencias en los datos. Ahorita le voy a decir cuáles son esas inconsistencias. Los autores se ponen en contacto con los editores para decir, oye, el trabajo que te publicamos está mal. Y está mal no por nuestra culpa, sino porque estamos viendo ahora al revisar con más detalle la información y además por las comunicaciones que estamos recibiendo de otros investigadores que esta fuente de información que se presenta como muy confiable pues no es confiable. Entonces, por acuerdo, tanto los autores del artículo como el editor de la Lanceta dicen este artículo públicamente se retira. Obviamente, si usted no está recibiendo los números de la Lanceta continuamente y no está enterado de este proceso, usted se queda con un artículo científico que fue publicado hace tres meses, por decir algo, con un resultado así espectacular, se queda con él en la cabeza y no se entera, tiempo después, que hubo una retracción por parte del editor porque se dieron cuenta que el artículo tenía errores. Una hora después de este relajo, los editores de la revista de medicina de Nueva Inglaterra, el New England Journal of Medicine, también emitieron una comunicación de retracción. Dijeron, oigan, el artículo que publicamos hace poco que dice que los medicamentos que sirven para controlar la presión no afectan el curso de la enfermedad COVID-19, ese artículo no vale, por el mismo motivo. Es decir, uno de los artículos dice la cloroquina y la hidroxicloroquina están matando pacientes graves cuando se usan estos medicamentos para enfrentar a COVID-19. Eso es falso. Y otro artículo dice si ustedes le siguen dando medicamentos para controlar la presión a pacientes de COVID-19 no pasa nada. Esto es muy delicado porque se sabe que el virus se pega a ciertas proteínas de las células de las arterias que se encargan de controlar la presión sanguínea. Por eso la preocupación. El medicamento que sirve para controlar la presión afecta a la misma proteína que es afectada por el virus cuando ataca una célula. No se sabe si en algún momento dado una cosa puede interferir con la otra. Si en un momento dado el dar la medicina para controlar la presión pueda facilitarle la infección o no. El artículo retirado decía que no, que no había problema. Bueno, pues ya no pueden asegurarlo. ¿Cómo está el rollo? Con más detalle. Bueno, ambos equipos de investigación, los que publicaron el trabajo en la lanceta, y en la revista de medicina de Nueva Inglaterra, utilizaron datos provenientes de una fuente que se llama Surgisphere, algo así como esfera quirúrgica. Surgical en inglés es quirúrgico. Es una compañía que se encarga de analizar datos a gran escala y supuestamente tiene fuentes, información de 1.200 hospitales de todo el mundo. Tiene información de más de 100 millones de pacientes provenientes de 1.200 hospitales en seis continentes. Es decir, acumula información del estado general de pacientes en 1.200 hospitales importantes en todo el mundo. Si usted se echa un clavado en esa fuente gigantesca de información con las herramientas estadísticas apropiadas, puede encontrar, por ejemplo, qué es lo que le pasa a un grupo grande de pacientes que ha sido tratado con hidroxicloroquina, de pacientes de COVID-19, y a un grupo similar, con características de edad, de sexo y de lo que usted quiera, similares, que no ha sido tratado con hidroxicloroquina. Si ve que un porcentaje mayor de pacientes de este grupo con características homogéneas muere cuando es tratado con hidroxicloroquina, tiene usted motivo para publicar un trabajo en una revista como La Lanceta. Usted no generó los datos, nunca va a poder hacerlo, no existe un equipo de investigación que tenga ni el tiempo, ni los recursos humanos, y mucho menos los económicos, que vaya que es algo muy sentido en el mundo de la ciencia, siempre se trabaja con los presupuestos de este tamañito, no se tienen los recursos para que el investigador vaya a cada hospital a sacar los datos, sino que está confiando en una organización, en este caso SurgeSphere. Y ahora se están dando cuenta que parece que esta información es inconsistente. Por ejemplo, en las listas de los hospitales de donde se saca esa información, hay una sublista de hospitales que se supone están en Australia y en realidad están en Asia. Las inconsistencias en los datos comienzan por ese detalle tan pedestre, decir que este hospital que está aquí en realidad está acá. Y existen otras inconsistencias más profundas que fueron encontradas tanto por los autores de los artículos como por los editores y por otros investigadores que se interesaron en lo publicado en La Lanceta. Cuando usted publica un trabajo científico, lo primero que ocurre es que otros investigadores que trabajan en lo mismo que usted se ponen a trabajar en lo que usted encontró para tratar de repetirlo, para tratar de entenderlo. El trabajo de usted es reconocido e incorporado por otros investigadores. Para que eso ocurra, los otros investigadores tienen que checarlo. Todo en el mundo de la ciencia se verifica. Eso es lo que hace a la ciencia tan confiable. Un error o un caso de alteración malintencionada de datos salta inmediatamente a la vista porque la información se está verificando momento a momento. No existe en el mundo de la ciencia alguna especie de licencia, de vacuna contra los errores. El que un trabajo salga publicado en la mejor revista científica no es una demostración de veracidad en sí mismo. Usted puede publicar un artículo en la mejor revista científica, puede pasar a través de todos estos filtros y aún así tener errores. Esos errores van a ser pescados por la comunidad. Se entiende que puede ocurrir un error. Hay muchas causas para un error en el mundo de la ciencia. Y pueden ser errores difíciles de pescar. Pero tarde o temprano salen a la superficie. A veces pueden pasar años, a veces pasan minutos. Se puede entender un error y eso no afecta en nada al investigador responsable por el artículo si es que es claro que se trata de un error entendible. Si se trata de una omisión por torpeza, por falta de pericia o por mala intención, las cosas se ponen peas. Y todo eso se puede caracterizar. Forma parte de un proceso que no va a encontrar usted en otras publicaciones. Es muy difícil que un periódico, una revista que se dedica a política o alguna otra cosa publique una retracción. En el mundo de la ciencia sucede cuando es necesario. Obviamente, en este caso, no hay tampoco una evaluación ni la pretendemos hacer nosotros ni la hace nadie de si esta empresa Surgesphere ha cometido errores o no o ha alterado de manera maliciosa los datos. No, no, no. Simplemente que esos datos no son confiables para hacer el estudio y que por lo tanto las conclusiones que se sacaron de ese estudio son incorrectas. Eso es todo. No hay aquí acusaciones ni señalamientos con el dedo. Pero bueno, esto que acaba de ocurrir le da a usted una idea de lo riguroso que es el proceso de publicación de artículos científicos y por qué la ciencia es tan confiable. Ahora, entonces, todo lo que se haya dicho sobre hidroxicloroquina tiene que ser revisado de nuevo. Algunas cosas van a ser ciertas porque se hicieron muchos trabajos sobre hidroxicloroquina en distintas partes del mundo. La mayoría sugieren que la hidroxicloroquina parece que no tiene un efecto especialmente importante en el curso de la enfermedad. Parece que pocas palabras no sirve para nada. Ese es todavía el consenso de la comunidad médica. Lo que no es claro es si puede matar o no a una persona que tiene la enfermedad. Se sabe que tiene efectos negativos en el corazón y hay otros estudios que sugieren que eso puede ocurrir. Que sugieren. Este estudio parecía demostrarlo y resulta que el estudio no es confiable. Ya le expliqué por qué. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre Twitter Enrique Guión Bajo Gannem Facebook Enrique Gannem sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gannem y en Paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem Gracias